En el corazón de un valle desértico de montaña, entre el Tíbet y en la zona menos poblada de India, se encuentra el Valle Spiti. Todo el valle está rodeado de alta montaña a una altura media de 3.800 metros sobre el nivel del mar. La región suele ser de difícil acceso en invierno debido a las fuertes nevadas entre noviembre y junio. Suficientes razones geográficas para que sea un sitio con culturas milenarias budistas aisladas con características similares a las del Tíbet o Ladakh. Y justo allí, en ese paisaje exótico y en una colina a 4.166 metros de altura junto al río Spiti, se encuentra un monasterio con una historia y emplazamiento espectacular. Se trata del monasterio Ki, un templo budista tibetano que además de ser el más grande del valle, también es uno de los más altos del planeta, siendo centro de formación religiosa para los lamas. Se cree que este místico monasterio tiene más de mil años, aunque su aspecto actual es un ejemplo de la arquitectura perteneciente al siglo XIV, con una colección de murales y libros antiguos. En él residen 250 monjes entre sus muros sagrados. Sin embargo, también recibe visitantes extranjeros que llegan después de atravesar un complicado camino de varias horas. Este camino nada concurrido, por cierto, es el que lleva a uno de los sitios más auténticos del corazón de Asia. Sin duda, todo un lugar especial al que vale la pena llegar y apreciarlo debido a que es una de las mejores experiencias, además de agotadora y aventurera, que pueden tener los turistas en este país. ¡Gracias!